Y seguimos recorriendo todas las facultades para que sus decanos digan cuál ha sido el balance, qué es lo más importante para ellos de este año 2019. En este caso vamos a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, porque con ellos hablamos, fundamentalmente la decana hizo énfasis en todo lo que se logró en cuanto a la inserción de los estudiantes a través de la movilidad internacional, también los premios que se han recibido, la participación de los alumnos en ferias en otros países. Es un año interesante porque muchas de las cosas que habíamos empezado a trabajar en el 2018 se pudieron concretar en el 2019. Todo este proceso de apertura que se vino generando desde la facultad, tanto hacia otros municipios como hacia otras universidades, como que decanto este año en una cantidad de sucesos, como un montón de cátedras y alumnos trabajando en experiencias de municipios próximos a la ciudad en sus trabajos de cursado, que es una cuestión que nos interesaba particularmente para... Nosotros sabemos el 50% de los estudiantes que son del interior, para que entiendan también las problemáticas que no tienen solamente que ver con Ciudad de Córdoba. Esos pequeños logros que nos permiten estar todo el día comunicándole a la sociedad lo que hacemos. A mí lo que me llamó mucho la atención es la participación de los alumnos en ferias internacionales. Sí, todo el tiempo. Bueno, un poco empezamos el año pasado con Milán y ya veníamos... Los chicos, el estudiantado de la carrera de arquitectura tiene como una gimnasia de presentación a concursos y demás que se viene haciendo desde hace muchos años. Diseño industrial ya empezó cada vez más a participar, sobre todo de convocatorias como Innovatón y demás. Y bueno, siempre es grato saber que nuestros estudiantes están bien posicionados. ¿Incluso les fue un stand de festejo el año que viene? Muchos. 65 años la carrera de arquitectura, 30 años la carrera de diseño industrial y en el medio, 50 años de un proyecto pedagógico que marcó a la FAUD en relación al resto de las facultades del país e incluso al mundo, que fue el taller total. Así que ya hicimos un primer evento que se llamó Al fin final, la semana pasada, en el cual armamos una muestra del 100% de la producción de 2019 de FAUD y con la presencia de referentes de las dos carreras, sobre todo Latinoamérica y el mundo, un poco formulamos los primeros interrogantes como para repensar los desafíos de la enseñanza del futuro. Gracias por ver el video.